Gustavo López Davidson llegó al centro judicial pasada las 10 de la mañana y demandó al presidente Bukele ante la Cámara Segunda de lo Penal por difamación y calumnia, a pesar de que el mandatario tiene fuero constitucional. El máximo dirigente de arena exige una compensación de 8 millones de dólares por los supuestos daños. Esta demanda surgió tras los avisos presentados por el Ministerio de Defensa sobre los presuntos delitos cometidos por una empresa propiedad del presidente Arenero. El presidente del Cohena asegura que es una víctima de una persecución política por parte del presidente Bukele y asegura que está dispuesto a llegar a la verdad acá en los tribunales. Pero sus acciones fueron criticadas fuertemente por el diputado de Ghana, Francis Zabla. El señor Davison está equivocado en lo que está haciendo. Yo creo que tiene que entender que la gente le ha dado un apoyo total al presidente y que el presidente está dando resultados que nunca se habían visto en 30 años. Y lo que debería de hacer es defenderse en las instituciones correspondientes, pero no creo que poniéndole una demanda al presidente va a resolver el problema. Por su parte, la diputada del FMLN, Rina Araujo, dijo que se debe dejar que la institucionalidad del país funcione. Las ambulancias sonaban en el kilómetro 41 de la carretera que de Sonzonate conduce a San Salvador. Las imágenes eran impactantes. Así quedó este bus de la ruta 203 al chocar con un cabezal estacionado. Cerca de 15 lesionados reportaron los cuerpos de socorro. Minutos después, un conductor en aparente estado de ebriedad impactó el bus de la ruta 42A en una casa en la 7ª avenida Norte y 11 Calle Poniente de Santa Tecla, aplastando literalmente a otro carro que estaba en el lugar. El conductor del bus venía ebrio, venía con otro señor que era el cobrador. Pegaron allá de primero, pero se descontroló y se fue a detener ahí. Según testigos, el único lesionado fue quien acompañaba al motorista. Y como una hazaña heroica, uno de los habitantes de la casa estaba en esta terraza y desde ahí saltó al techo del bus para alcanzar a Miguel Alfaro, el conductor que trataba de escapar. Lo que vimos nosotros con mi señora es que él salió corriendo y ya se iba y los vecinos me dijeron, allá va, allá va, me dijeron. Y yo como pude, porque mi puerta no se puede abrir de la casa. Entonces yo me tiré de arriba de la segunda planta, me tiré encima del bus y salí detrás de él. Y gracias a los señores del camp también que me echaron la mano porque yo miré dónde se iba a subir en el bus y ahí lo agarramos. A diferencia de otros sospechosos de estar bajo los efectos del alcohol, el alcohol test no se le realizó en el lugar. Más tarde la PNC informó que tenía menos de 50 grados, por eso no fue detenido. Mientras que en la carretera que conduce a Candelaria de la Frontera frente a la Colonia Méndez, un motociclista falleció al chocar contra un bus de la ruta 236. La moto quedó bajo la unidad del transporte colectivo. Mauricio Celaya y el Comité Central de Festejos Patronales 2019 te trae desde el mero México, Capaz de la Sierra, un concierto lleno de música con alma y corazón. Capaz de la Sierra, de la Sierra, de la Sierra. Este 29 de noviembre, en el Parque Raúl Francisco Munguía, a partir de las 9 de la noche, vive intensamente las fiestas patronales de Usulután.